Mis videos llegan a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Chugox para obtener una mejor en tu primera operación y accede a todos los beneficios Tecambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com ¿Por qué el gas doméstico es tan caro en el Perú? Aquí vemos un cuadro. Chile es el país donde más caro cuesta comprar gas doméstico. 15 dólares cuesta su balón de 10 kilos. Uruguay ocupa el segundo lugar y Perú el tercer lugar con 42.79 soles. Esto es un precio promedio. El balón de gas tradicional es de 10 kilogramos. Ese es el que más se usa en todo el Perú. Durante muchos años este balón de gas de 10 kilos ha costado 36 soles aproximadamente. A veces de 37 a 38. Ese era su precio promedio. Pero ahora resulta que está costando entre 45 a 65 soles desde febrero del 2022. Y este precio va a depender también de la zona, de la ubicación. Por ejemplo en Iquitos está llegando a costar 75 soles. Y en otras provincias de Loreto hasta 100 soles. Y esto amigos míos es completamente anormal. Pero incluso cuando costaba 36 soles hace unos años ya se consideraba caro. Los peruanos considerábamos este precio bastante elevado. Incluso se llega a creer que el Perú ocupe el puesto número uno en Sudamérica en tener el precio más alto de balón de gas. Pero ¿será esto cierto? Esto lo vamos a ver en este video. Asimismo abordaremos preguntas como ¿Por qué ha subido tanto estos últimos días el precio del gas? ¿A qué se debe? Otra pregunta es ¿Qué gas consumimos en casa? ¿De dónde viene? ¿Algo de especial debe tener para tener semejante precio? ¿Qué porcentaje es importado? Y finalmente ¿Cuánto debería costar el balón de gas? ¿Cuál es el precio justo del gas doméstico? Todo eso lo vamos a saber en este video. Así que sin más dilación empezamos. Muy buenas amantes de la cultura. Hoy vamos a hablar del gas doméstico. Y para empezar debemos saber ¿Qué gas consumimos en casa? Pues es muy simple consumimos metano, etano, propano, butano. Uno de estos o la mezcla de dos o más de estos es lo que está contenido en tu balón de gas. Y está en estado líquido. Cuando tú abres recién la válvula ahí recién se vuelve a estado gaseoso. Este gas se llama gas licuado de petróleo. ¿Y qué hay del gas natural? El gas natural es lo mismo. La única diferencia es su forma de obtención. El gas natural se obtiene de yacimientos subterráneos. Y si no se obtiene de ahí entonces ya no es gas natural. Pero seguimos hablando de metano, etano, propano, butano. Una obtención artificial de estos elementos hace que ya no sea gas natural. Lo que está en tu balón de gas se llama GLP y puede ser metano, etano, propano o butano. O también puede ser la mezcla de dos o más de estos elementos. ¿De dónde viene el gas? En el Perú el 25% se importa mientras que el 75% se produce aquí. La pregunta es, si tenemos camisea, ¿por qué importamos GLP? Lo que sucede es que camisea produce hidrocarburos de distintos tipos. Y solo una fracción de su extracción lo destina a producir GLP. Solo una parte. Es por eso que camisea no se da abasto para distribuir a todo el Perú. Por eso es que se importa. Hay una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Por qué el gas doméstico siempre ha sido caro en el Perú? O al menos eso nos ha parecido. Para entender esto hay que saber un hecho. El precio promedio del balón de gas en Perú siempre ha estado por encima de la media de la región. Por encima del precio promedio en Sudamérica. Así que vamos a ver algunos datos del Cepal, que es la Comisión Económica para América Latina. Una comisión de las Naciones Unidas. Aquí vemos un cuadro que data de febrero del 2021. Vamos a ver también información más reciente. Pero primero veamos esto. Chile es el país donde más caro cuesta comprar gas doméstico. 15 dólares cuesta su balón de 10 kilos. Y traducido en soles es casi 57 soles. Uruguay ocupa el segundo lugar. Y Perú el tercer lugar con 42.79 soles. Esto es un precio promedio. Luego está Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador. El promedio aquí, de todos los precios que vemos, es 8.87 dólares por balón. Es decir, 33.3 soles. Y Perú supera esta media de Sudamérica. Aquí tenemos otro gráfico cuya fuente también es el Cepal. Este data de finales del 2021. Aquí vemos el precio del gas por países y por años, desde el año 2016 hasta el 2021. Perú es la línea de color mostaza y a finales del 2021 ocupaba el segundo lugar con un precio de 48 soles el balón. Precio promedio. Y el promedio de toda Sudamérica era 9.75 dólares. O sea, 39 soles. Fíjense que nuevamente Perú supera el promedio de la región, o sea, de Sudamérica. También noten que Bolivia y Ecuador ocupan precios muy bajos. Ahí abajo están color rojo Bolivia y de color verde claro Ecuador. Nótese que es una línea recta que no varía. ¿Y por qué? Es que en Bolivia y Ecuador hay subsidios del estado, los cuales mantienen ese precio. Bueno, a costa de un impuesto, claro está. Luego, en febrero del 2022, hace poco, el Perú alcanzó el récord de 55 soles el balón en promedio. O sea, varía entre 45 a 65, más o menos. Y sigue ocupando el segundo lugar en Sudamérica. No ocupa el primero como muchos creían. El primero siempre lo ha ocupado Chile. Chile es el país donde más te cuesta comprar gas. También quiero compartir con ustedes este gráfico del año 2016. Perú es el que está de color mostaza. Ahí dice 1.1 dólares por kilogramo. O sea, 10 kilos es 11 dólares. Y 11 dólares en ese tiempo era 36 soles. Así costaba el balón de gas en el Perú en el año 2016. Y ocupaba Perú el tercer lugar después de Chile y Uruguay. El promedio de Sudamérica era 29 soles con 50. Nótese que el precio peruano de 36 supera al promedio de Sudamérica. Y siempre ha sido así. ¿Y esto a qué se debe? Hay cuatro motivos principales. Primero que no todo es producción nacional. No todo el GLP que se consume en el Perú es producción natural. Se importa. Y ya dijimos por qué. Tenemos camisea. Tenemos yacimientos de petróleo. Pero no se da abasto para distribuir a todo el Perú. Así que se importa el 25% de lo que se consume. Otro motivo por el cual el precio es alto en el Perú es que no hay un subsidio estatal. No hay una fijación de un precio estatal como ocurre en Bolivia o en Ecuador. En Bolivia, por ejemplo, es 3.5 dólares. Y en Ecuador es 1.5 dólares el balón. O sea, el balón de 10 kilos. Es muy barato. Pero hay que tener en cuenta que fijar un precio se debe a un subsidio. Y los subsidios estatales conllevan gasto público. Y esto es más impuestos. O sea, es una con otra. Por un lado, el balón cuesta bajo y un precio fijo todo el tiempo. Pero por otro lado, te están cobrando más impuestos. Otro motivo por el cual sube el precio del gas en Perú es que justamente hay regalías. También hay impuestos. Se gasta mucho en logística, en distribución, en gasoductos, en redes. Todo lo que he mencionado encarece el precio del balón de gas. Incluso más del doble de lo que debería costar. Y el último motivo por el cual el precio del gas es alto. Es que se ha instaurado un precio de paridad internacional. Y este es un término económico que vamos a explicar. Precio de paridad internacional, más conocido como PPI. Es un precio base que pone el Estado a los hidrocarburos que se han importado. Incluye los gastos de importación. Lo pone el Ministerio de Energía y Minas a través del Ocinermin. Que es el Organismo Supervisor de Energía y Minería. ¿Pero qué es el PPI? Es un término rebuscado de economía. Miren, yo no soy economista así que no puedo decir mucho sobre eso. Lo único que les puedo decir es que el PPI es un precio único de gastos de importación. Y se pone para todas las importaciones de hidrocarburos. ¿Para qué lo hacen? Para mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y también para calcular las bandas de precios del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Este fondo se conoce como FEPC. Es un organismo que busca evitar que varíe mucho el precio de los hidrocarburos para los consumidores peruanos. Es decir, establece un precio máximo y un precio mínimo. Es un control de precios. Pero en el Perú no está siendo efectivo este organismo según la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Vean este gráfico. El valor CIF es el precio base con el que salen los hidrocarburos de la planta. Y luego está este precio impuesto por Orsinermin. Que es un costo teórico de importación. Que el Estado pone básicamente para equilibrar el precio de todos los hidrocarburos tanto importados como nacionales. Y finalmente está el PPI del mercado. El cual es un precio más alto que refleja todos los costos de operación e importación. Y es por todo esto que el precio del gas en el Perú siempre ha sido caro. Y ahora está subiendo aún más debido a lo mismo. Ahora bien, ¿qué hay de camisea? Quiero mostrarles este gráfico que indica que del precio total del gas que produce camisea. El 40.7% es el precio base. Y todo lo demás es lo que se añade debido a logística, distribución, impuestos y regalías. Así es amigos. Del balón de gas que te llega de camisea. Casi el 60% se ha ido en eso. En logística, distribución, impuestos y regalías. Ese PPI que les he dicho, el precio de paridad internacional, lo que hace es igualar el precio que produce camisea con lo que se importa. ¿Cuál es la solución para que el gas de camisea cueste menos? Pues hacer gasoductos. Ya hay gasoductos, pero falta hacer más. Falta hacer una red en todo el país de gasoductos. Eso tiene su costo, claro, pero solo se hace una vez. Y listo. Solo así, el gas costaría mucho menos. Ya que la licuefacción, envasado, distribución, flete, regalías, impuestos, todo eso encarece mucho el gas. Así que al menos con los gasoductos vamos a mitigar en gran medida el alto precio que pagamos. Estos últimos meses, amigos míos, ha subido el gas de manera desorbitante. Y hay dos motivos principales, aparte de los que ya he dicho. El alza del petróleo internacional y el otro es el tipo de cambio. El dólar sigue alto todavía, no ha bajado mucho con respecto a años anteriores. Y además, debido a crisis internacionales, el precio del petróleo sigue al alza. Y si a esto le aplicamos el PPI, el precio de paridad internacional, entonces lo que se produce en el Perú se iguala al precio del que se importa. Así es por ley y por eso se llama paridad de precio. ¿Qué dice ante esto el OPECU? ¿Qué es OPECU? Es el organismo peruano de consumidores y usuarios. Dice que el gas debería costar 25 soles en Perú. Pero esto solo sería aplicable si el balón de gas fuera de producción nacional únicamente. Pero no, el balón de gas, el gas en general, que se usa de manera doméstica, no es solo de producción nacional, sino también se importa. El 25% se importa. Y el precio internacional de importación está alto. Pero el precio peruano, el precio de producción peruana está más bajo. Pero debido a la paridad de precios, esto tiene que igualarse. Y todo esto se va en impuestos al Estado. En resumen, amigos, ¿por qué sube el gas? Además, sube debido a la inestabilidad en la banda de precios del FEPC. También sube debido a la paridad de precios internacional y también a la subida del petróleo. No está de más mencionar las altas regalías e impuestos del Estado, así como la falta de gaseoductos para gas natural. Eso es todo, queridos amigos. Espero que este video les haya servido. Y si les ha sido informativo, regálame un like y compártelo. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y acceder al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!